no pues que onda raza aqui este un millon no pues ahorita mas les queria hablar un poco sobre esta motocicleta por si la quieren comprar por si la quieren tener osea que esta este es la la ft 125 este pues es buena moto es buena moto muy buena moto me ha salido muy buena ya tiene un año de uso un añito si esta un poquito un poquito meca pero ya no mas con su lavadita su baño le he metido bastante al campo al trabajo y jala no se aguda la moto obviamente les van a dar sus cuidados todo lo que necesitan la moto pues aca el velocimetro me quito ya esta un poquito corrida esta si pueden ver aqui esta un poquito corrida hay para que se animen voy a estar subiendo unos videos sobre algunas reparaciones chiquitas de la moto ustedes si quieren dejenme en los comentarios que gustan que gusta que hable de este motito y pues ahí jalamos entonces ahí esta repito un poquito mas del año año 2018 la moto 2018 ya anda jalando un millon entonces cambio de aceite todo jale trae las llantas las mismas las originales y siguen el millon todos los faros el faro cada madre esta bien nada mas que se si le cambie el foco le cambio una luz led quería un poquito mas de iluminacion pero de bien fuera esta bien todo el jale el cepito ahí si quieren algo vamos a ver un poquito mas de esta motita ahí en los comentarios pero esta bien nada mas esta un poquito sucia pero esta casi nueva 2018 hay para que se pongan ahí estamos ahí estamos